¡Mambrú se fue a la guerra! Chirin, 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 chirin La Trinidad se pasa Mambrú no vuelve más Ajajá, ajajá Mambrú no vuelve más Mambrú se ha muerto en guerra Chirin, chirin, chirin Mambrú se ha muerto en guerra Lo llevan a enterrar Ajajá, ajajá Lo llevan a enterrar Con cuatro oficiales Chirin, 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 chirin Con cuatro oficiales Y un cura sacristán Ajajá, ajajá Y un cura sacristán Arriba de su tumba Chirin, chirin, chirin Arriba de su tumba Un pajarillo va Ajajá, ajajá Un pajarillo va Cantando el pío pío Chirin, chirin, chirin Cantando el pío pío Y el pío pío pa Ajajá, ajajá Y el pío pío pa Chirin, chiriin, chirin, chirin Chirin, chirin, chirin Gracias por ver el video.